Buenas tardes a todos ya. El día en que la Santa Madre Iglesia celebra llena de gozo la asunción de la Santísima Virgen a los cielos en cuerpo y alma, con grande alegría también participamos de esta Santa Misa, en la cual nuestro hermano Sergio Rosales Ángeles renovará sus votos y en la que vamos también a hacer la bendición de la Capilla del Santísimo Sacramento, que está en el patio central y que ustedes han titulado de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, dispongámonos para vivir con un corazón abierto esta Eucaristía. Iniciamos el canto de entrada y nos dirigimos hacia el altar. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros peregrinos de la vida, comemos este pan, los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros acosados por amor, debamos ser pedidos. Nosotros acosados por amor, debamos ser pedidos. El amor, que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la la Pascua del Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén en la Santa Iglesia con todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con la cual se purificarán esta capilla, agua que será derramada sobre la cabeza de todos nosotros en recuerdo de nuestro bautismo. Pero ante todo, tengamos conciencia clara de que cuantos nos reunimos en la unidad de la fe y del amor, formamos la Iglesia viva, colocada en el mundo como signo y testimonio del amor que Dios tiene para todos los hombres. Oramos todos unos instantes en silencio. Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida. Que tanto amas a los hombres que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo su cabeza. Y así has querido en tu designio misericordioso, que los pecadores al sumergirse en el baño bautismal mueran con Cristo y resuciten inocentes. Sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno, santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que rociada sobre nosotros sea señal del bautismo por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser templos de tu Espíritu. Señor, concédenos a nosotros y a cuantos en esta Iglesia celebran los divinos misterios, llegar a la celestial Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a rociar con agua bendita a la comunidad aquí reunida y voy a ir también al espacio donde está la capilla de adoración que estamos ofreciendo y bendiciendo. Pueden entonar un canto bautismal. Acérquense. Amén. ¡Gracias por ver el video! Recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebamos este vino. Amén. 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 Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, 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 amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, concedenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 que era envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, de pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, escucha hija mira y pon atención, olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza, ríndele homenaje porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina, entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De pie a tu derecha está la reina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su padre. Porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Entonces, dijo María Mi alma glorifica Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los que humo de bienes Y a los ricos lo despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como le ha prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor 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 Hermano Sergio Rosales Ángeles Excelentísimo Señor Arzobispo Don Francisco Moreno Barrón Este es el hermano que pide la renovación de sus votos simples Palabra del Señor Saludo a mis hermanas y hermanos Misioneros de Jesús y de María Y a la comunidad aquí congregada en torno al altar Estamos de fiesta queridos hermanos Porque todas las celebraciones de la Santísima Virgen María Tienen un encanto especial para nosotros los católicos Hoy la Iglesia está celebrando esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma Ya sabemos que la Iglesia que murió y resucitó subió a los cielos por su propio poder Su Padre Dios lo llevó consigo La Santísima Virgen fue llevada al cielo para que donde está su Hijo esté la Madre y donde está la Virgen María esté siempre Jesús, su Hijo. También aquí en la tierra, nosotros los bautizados somos el cuerpo de Cristo y la Santísima Virgen siempre está peregrinando, caminando a nuestro lado. Y en el cielo, intercede constantemente por nosotros. La Santísima Virgen María es esa mujer, esa joven que Dios preparó desde el seno de su Madre para ser la llena de gracia, la Inmaculada. Y en su momento, diera la vida en su seno al Hijo de Dios, sin intervención de ningún hombre solo por obra y gracia del Espíritu Santo. La Santísima Virgen ofrendó su vida como la primera discípula y misionera de Jesús para que nosotros viviéramos en Cristo Jesús. Por eso, llegado el momento cuando Dios lo dispuso la Santísima Virgen no se podía corromper en el sepulcro porque esto viene a consecuencia del pecado original y ella fue inmaculada, llena de gracia, sin la mancha del pecado original y así vivió teniendo toda la gracia que una criatura puede recibir de Dios. por eso, no se podía corromper su cuerpo en el sepulcro como si fuera una simple mortal que hubiera conocido el pecado original fue llevada al cielo y esta es una verdad gozosa que nosotros proclamamos con grande alegría porque donde llegó Jesús y donde está nuestra madre, la Virgen María vamos a llegar también nosotros aquí vamos de paso, somos peregrinos de esperanza y vamos hacia cielos nuevos y tierra nueva y la Santísima Virgen va caminando a nuestro lado y nos va conduciendo a su Hijo Jesucristo porque ese es su papel principal llevarnos al encuentro con Cristo vivo no solo individualmente sino con un sentido de iglesia en comunidad nadie va a Dios solo nadie va a Dios a su manera sino vamos en familia, en comunidad y la Santísima Virgen va en medio de nosotros que día tan hermoso, verdad para bendecir esta capilla que le entregamos como ofrenda a Dios ofrenda de amor un lugarcito pequeño íntimo donde ustedes podrán encontrarse con Jesús Eucaristía y adorarlo y decirle lo que llevan en su corazón y a la vez escucharlo en el silencio interior y darle una respuesta de amor a su palabra las capillas de adoración del Santísimo Sacramento en nuestra Arquidiócesis de Tijuana son un regalo son una bendición de Dios si vivimos ciertamente condiciones difíciles en nuestra sociedad que tenemos que superar todos juntos unidos ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esta gente maravillosa que ama a Jesús sacramentado y que pasa mucho tiempo en adoración que es capaz de sacrificarse para vivir sabrosamente en la intimidad con Él estos momentos de oración ofrecidos no sólo por la Iglesia sino por toda la comunidad humana particularmente por nuestra Arquidiócesis de Tijuana como les deseo a todos ustedes queridas hermanas queridos hermanos que sean que seamos mujeres y hombres eucarísticos y junto a Jesús eucaristía que siempre esté la Santísima Virgen enseñándonos a orar enseñándonos a vivir el encuentro y seguimiento con Cristo Jesús intercediendo por todas nuestras necesidades por eso me encanta que si bien es capilla eucarística se le confíe al cuidado e intercesión de Nuestra Señora de la Asunción en este día de su solemne fiesta y completamos esta experiencia eclesial hoy recibiendo los votos la renovación de sus votos de este hermano nuestro Sergio que también estudia en el seminario ha pasado al tercer grado de teología y recibimos estos votos en nombre de la Iglesia antes de iniciar la Eucaristía tuve un encuentro con él en presencia de todos los sacerdotes que están aquí y el diácono donde tomamos conciencia de que como Iglesia íbamos a hacer esta celebración llenos de fe unidos en el amor en la intimidad de esta familia religiosa de las misioneras y misioneros de Jesús y María y en comunión con el Papa Francisco y uno por uno de ellos me manifestó su voluntad de vivir en comunión con el Papa Francisco de otra manera no tiene sentido nuestro caminar como Iglesia diosesana y este joven valiente que se va acercando a sus votos definitivos también manifestó su amor y su comunión con el Papa Francisco así quiero ver esta comunidad siempre amando a Jesús amando a la Virgen María caminando a ritmo de Iglesia con esta arquidiócesis que Dios ha puesto en manos de mi pobreza y de la mano de la Virgen y bajo la guía también del Papa Francisco que necesita mucho de nuestra oración si alguien tiene una inquietud en su corazón algo que le desasosiegue llévelo a su oración y siempre seamos constructivos muy positivos en nuestra manera de expresarnos de la Iglesia de nuestra diócesis del Papa Francisco de los dogmas que nosotros profesamos le pedimos a Dios que le conserve a Sergio este espíritu que tiene de servicio y de amor a la Iglesia y que enriquecido con la vida de esta comunidad religiosa y en el contacto con la vida diosesana siga preparándose para la decisión última que se aproxima a fin de que toda su vida la entregue en la vivencia gozosa de sus votos de pobreza castidad y obediencia justamente el perfil que tiene la Santísima Virgen María que fue pobre de espíritu era de los pobres de Yahvé que esperaban la venida del Mesías Salvador sin saber que ella lo llevaría en su seno virginal ella obediente a las disposiciones del Padre hasta decir hágase en mí según tu voluntad y ella no sólo casta sino virgen inmaculada llena de gracia que te invita Sergio a vivir así también imitándola a ella si no la podemos imitar porque no podemos tener ese grado de vida inmaculada perfectamente hermosa limpia si hemos de imitarla en la castidad en el valor de la castidad todos aún los casados sabiendo llevar de una manera santa sus relaciones íntimas y los consagrados desde luego viviendo con gozo el celibato que es una entrega de amor a Dios en el servicio completo y sin condiciones a los que nos rodean te acompaña Sergio la oración de toda la iglesia disfruta este momento ante tus papás que te acompañan tus hermanas tus hermanos religiosos tus hermanas religiosas este pueblo hermoso de Dios y tu obispo que ha querido recibirte directamente esta renovación de tus votos y que Dios se siga manifestando en ti hagamos un breve momento de silencio para dar paso a la profesión renovación de nuestro hermano Sergio que el la la que el Gracias. 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 Oremos. Mira, Señor, con bondad a este hijo tuyo, Sergio, que en presencia de la Iglesia, quiere consagrar hoy su vida, prometiendo guardar los consejos evangélicos en esta comunidad de misioneros de Jesús y de María. Concédele que con su vida te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible Dile lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios, Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse y ahora sí presentamos las ofrendas del pan y del vino. Y cantamos. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso, Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso, y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Gracias hoy te doy con toda mi alma, porque yo te hablé y me escuchaste. Yo delante de los ángeles te canto, y ante tu templo, Santo, me arrodillo. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso, y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso, y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso, y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso, y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Diste a mi alma más valor, Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso. Y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso. Y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Señor, que nuestra ofrenda suba a ti como el incienso. Y se llena este lugar con la fragancia de Cristo. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia. Señor, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hermanezcan de pie hasta que pongan mis manos sobre las ofrendas. Padre, en verdad eres santo y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santificas por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación y la paz al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Moreno Barrón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carnaña, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense un signo de paz. Terminado el saludo de paz, que es muy breve. Disfrutamos de este momento de preparación inmediata a la comunión. Voy a hacer la fracción del pan. Pongan su mirada aquí, en la hostia consagrada, reconociendo a Cristo Jesús. Y mientras hago la fracción del pan, cantamos con devoción el Cordero de Dios, pidiéndole a Jesús, que es el Cordero de Dios, que tenga piedad de nosotros y que nos dé su paz. esa paz que tanto necesitamos en este momento. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dános la paz, dános la paz, dános, dános, dános la paz, dános, 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 dános la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi cuerpo, Señor Jesús, listo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Segundo, creer firmemente que estoy recibiendo a Jesús, mi Dios hecho hombre y salvador. Y si tengo duda, puedo decirle, Señor, mi Jesús aumenta mi fe. Tercero, acercarse en estado de gracia santificante. Si en mi conciencia hay alguna falta grave, debo acercarme primero a confesar. O si hace más de un año que no me acerco a la confesión. Cuarto, acercarse con el ayuno eucarístico. Es decir, que durante una hora antes de comulgar, yo no haya probado alimento. Se puede tomar agua natural, medicamentos. A los ancianitos, a los enfermos, no les obliga esta cuarta nota. Pero, procuremos hacerlo así. Y quinto, acercarnos con una gran devoción. Y como lo pide la iglesia, en la diócesis donde me encuentro. Aquí en nuestra arquidiócesis, en tiempo de pandemia, en tiempos difíciles, se les pedía que todos comulgaran en la mano. Ahora que han cambiado un poco los tiempos, se ha dado esa posibilidad de comulgar en la mano o en la boca. Pero que se haga con mucha devoción. Y cuando se hace en la mano, que es lo que recomendamos que se haga. Hay que hacerlo poniendo la mano izquierda así, y la mano derecha abajo, como un trono a Jesús e Eucaristía. A ver, hagan ese signo. Pongan su mano izquierda así, y su mano derecha abajo. Vean qué gesto tan bello. Estamos diciendo, papá Dios, dame a tu hijo. Y cuando ya tienes ahí a Jesús en la hostia consagrada, puedes inclinarte. No llevas la hostia así, porque la puedes exponer, atirarla. Sino que te inclinas con mucho amor, y la consumes allí. Y si queda alguna partícula pequeña, hay que consumirla. La otra posibilidad es que estás así, y luego ya cuando tienes ahí a Jesús, con tus dos deditos, así como una pinza, así, lo tomas, te inclinas, y lo llevas a tu boca. Que no queden partículas. Y la tercera, pues estas pinzitas, ya tenerlas ahí listas, pero no acá en el aire, sino ahí pegadas, ahí, y ahí te da el sacerdote la hostia, entonces tú te inclinas, y la llevas a tu boca. Vean cómo ese gesto de hacerlo despacito, inclinarnos, nos hace ver la fe que tenemos, y el amor a Jesús. No lo llevamos a la boca, se va a ir a nuestro estómago. Imagínense cuánto nos ama Jesús. Somos hijos de Dios, somos los miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros como en un templo. Por eso podemos acercarnos a recibirla como hijos, pidiendo así el pan. Si alguien, de todas maneras, no quiere comulgar así, ahora, mientras no arrecien la pandemia, esperemos que así sea. Acérquese al final, para que el sacerdote no esté llevando sus dedos a la boca de las personas y a las hostias. Y se la vamos a dar con el mismo amor, con el mismo cariño, pero hagámoslo todos unidos como iglesia, de acuerdo a como lo pide la misma iglesia. Y después de comulgar derechito a su lugar, en silencio meditativo. Antes de acercarse hay que retirarse el cubrebocas, quienes lo traigan. No llevar nada en la mano. Bien, procedemos. Voy a darle primero la comunión a nuestro hermano Sergio, en este día de la renovación de sus votos simples. Gracias. 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 Dios nos da su pan, pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Viva en hermandad, el que se acerque al altar. Viva en hermandad, viva en hermandad. El rey se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, que gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su amor, Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Viva en hermandad, el que se acerque al altar. Viva en hermandad, la cena está preparada en el altar. La cena es nuestra pasua de libertad. Dios nos da su pan, como manjares se nos da, como manjares se nos da. Él es el pan de eternidad. Dios nos da su pan, Pan de eternidad en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, el que se acerque al altar, viva en hermandad. El Rey se hace mendigo, busca mi amor. El Rey me invita a su mesa, ¡qué gran honor! Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, el que se acerque al altar, viva en hermandad. Amén. 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 lea a Jesús y para escucharlo en el silencio de nuestro corazón. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos Señor nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito ahora que nos dirijamos nuevamente hacia... Tomen asiento un momentito. Amén. Mientras pasan a recoger la ofrenda, como lo indica el protocolo de la diócesis en este momento, permítanme dos, tres palabras sencillas. Primero, felicitar a este hermano nuestro, Sergio, en la emisión de estos votos temporales. Es la sexta vez que renueva y a la siguiente tendría que ser los votos definitivos. Pidámosle a Dios por su perseverancia y que sea muy feliz en esta respuesta al Señor. También, quiero felicitar a toda la comunidad por esta iniciativa que han tenido de dedicar un espacio especial, singular, para la adoración del Santísimo Sacramento. Ojalá que esta capilla sea el lugar de la intimidad con Jesús. Y aunque apenas van a iniciar organizándose, porque no puede estar abierta la capilla y Jesús ahí solo. Poco a poco, seguramente habrá quien desee disponer de una hora de su tiempo para venir a estar ahí con Jesús. Y a las demás gentes que lleguen espontáneamente, qué bueno, pero que siempre hay allí quien, con mucha conciencia y responsabilidad, esté al frente de ese momento de adoración. Cuando no haya quien vele, quien esté ahí, habrá que cerrar la capilla. Y creo que de esta manera se va a suscitar un amor más grande a Jesús en Eucaristía y la gente que va a su trabajo cuando viene de regreso, los jóvenes antes de ir a la universidad, cuando pasan por aquí con su novia, en cualquier momento, llegar allí a saludar a Jesús en la hostia consagrada. Pues les felicito también por esta iniciativa. Y nuestra celebración concluye allá. Iremos con el Santísimo. Lo llevo en, se llama El Viril, que es esa parte de la custodia donde está la hostia. Ahí la llevo, la voy a colocar allá. Se quedarán ahí discretamente algunas pocas personas, porque es muy pequeña la capilla. Los demás esperan afuera. Y ahí les daré la bendición final de esta Eucaristía. Ahí vamos a concluir. Todos de pie. Mientras vamos en procesión, les pido que vayamos cantando un canto a Jesús Eucaristía. Un canto popular que todos podamos entonar. Se puede ir tocando la campanilla también. Y los ministros que llevan aquí los iriales y el incensario, van con su mirada hacia el Santísimo, sin darle la espalda. Y todos detrás de nosotros. No debo llevar yo esto tampoco. No debo llevar yo esto. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el aletar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad, poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Dios sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, con tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad, poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, el Señor es contigo. Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Vamos a hacer todos este acto de esperanza en Jesús diciendo, Espíritu Santo. 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 Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Hagamos un acto de amor a Jesús Eucaristía diciéndole Te amo Señor pero ayúdame a demostrarte que te quiero Te amo Señor pero ayúdame a demostrarte que te quiero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios Permanecen aquí las personas que puedan estar discretamente Y los demás vamos a salir y aquí afuera Concluimos nuestra celebración eucarística María María La puente y camino Que Dios y el hombre recorren Tú que nos traes a Dios Llévanos a Él Tú que nos traes a Dios Llévanos a Él Eres aurora y estrella Que anuncian el nuevo día Tú nos anuncias a Cristo No traes a Dios No traes Virgen María Por medio de su Hijo Santísimo de la Virgen María Los colme de sus bendiciones Amén Que experimenten siempre y en todo lugar La protección de la Virgen María Por quien merecieron ustedes Recibir al autor de la vida Amén Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí Para celebrar con devoción esta fiesta de María El Señor les conceda los goces espirituales Y los premios del Cielo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo descienda sobre ustedes En la alegría del Señor Pueden ir en paz María Puente y camino Que Dios y el hombre recorren Tú que nos traes a Dios Llévanos a Él Tú que nos traes a Dios Llévanos a Él Eres aurora y estrella Que anuncian el nuevo día Tú nos anuncias a Cristo Lo traes Virgen María Tú nos anuncias a Cristo Lo traes Virgen María 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 Puente y camino Que Dios y el hombre recorren Tú que nos traes a Dios 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 Tú que nos traes a Dios